Hace dos semanas fue encontrada con vida Claudia Milena Giraldo Peña. Es esta mujer que había desaparecido el 25 de abril. En realidad fueron los vecinos quienes hicieron la denuncia porque no la veían. Y la policía había hecho un operativo importante también, con rastrillaje, allanó viviendas. Fue hallada en el balneario San Antonio. A raíz de todo esto se llegó también a una comunidad esotérica que practica rituales espiritistas en esa zona buscando cuál era la conexión y si tenían algo que ver con su desaparición. El ministro Jorge Larrañaga informó a través de su cuenta de Twitter la noticia de la aparición de la mujer. Con mucha alegría informó que fue hallada con vida la joven colombiana desaparecida desde hace unos días en Rocha. Ahora se le realizan exámenes médicos para constatar su estado de salud. Fue lo que en su cuenta de Twitter informaba el ministro y el jefe de policía de Rocha, Jorge García Montejo, explicó en qué consistió el operativo y cómo fue finalmente encontrada la mujer. Vamos a ver esa declaración del jefe rochense. Apareció, Claudio, exactamente. ¿Qué situación apareció? Bueno, hubo un operativo policial con determinados elementos que se estaba manejando y ella se conectó mediante WhatsApp con una persona y a través de eso, por un seguimiento que hicimos, logramos ubicarla en la playa. ¿Se encuentra bien de salud? ¿Vino caminando hasta la policlínica? Exactamente, está bien de salud. Primariamente podemos decir que fue voluntaria, no fue forzada el aislamiento de ella. Ahora está declarando en fiscalía, ella y todas las personas que estaban en el ámbito de esta aparición. ¿Dónde tuvo la aparición? Para San Antonio, un balneario que está a unos 5 kilómetros de donde desapareció. Exactamente, ya teníamos los datos que veníamos manejando y vamos a empezar un rastrillaje en la fecha, pero con otros motivos que fue lo que llevó a su aparición. Lo postergábamos para mañana, pero el resultado fue hoy. ¿Dónde estuvo durante todos estos días? En una finca que está a localizar, porque nosotros el operativo la hizo salir a la playa y ahí fue que la localizamos y la detenemos. Todavía está para finalizar todo el procedimiento. Bien, y vamos a tener más información de cuáles son los datos que se manejan en el departamento de Rocha con nuestro compañero de Telemundo, Celso Cuadro. Buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Saludos para todos. Bien, gracias, Celso. Mañana fría, me imagino, en Rocha, por allí. Sí. Bien. Sí, sí, sí. La verdad que el madrugol me lo deben hoy. Pero metemos un cafecito con media luna para la próxima. Bueno, Celso, están haciendo sufrir a los periodistas. Sí. Porque escuché a Sotelo también, que se quejó de lo mismo, ¿no? Sí. Sotelo estaba acá, acá, al calentito. Sí, vino por acá y también se quejó. Pero bueno, está, es lo que tenemos los periodistas. Sotelo migró a lugares más cómodos. Sí, sí. No sabemos cuál será tu futuro, Celso, mirá. Pero bueno, vayamos a este caso, al de Claudia Milena Giraldo Peña, que venía siendo intensamente buscada, Celso, ¿qué era lo que se manejaba? Porque en el medio de todo eso hablábamos de esta secta, vecinos que fueron los que denunciaban, y al final que ella dijo que estaba bien y que estaba en una casa en San Antonio. Sí, 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 suena todo muy raro, ¿verdad? Sí. Acá, por supuesto, hay gente que sabe mucho más de todo esto y que no hablaron. No hay una especie de pacto de silencio en relación a toda esta situación. Nosotros teníamos ya la información de que ocurrió un encuentro, un encuentro con un famoso chamán que llegó, y bueno, en el cual ella participó. ¿Y llegó de dónde, Celso? Hay muchos testimonios que dicen que ella... Que llegó de Brasil, ¿no? O sea, generalmente... Pará, porque ahora me preocupa más lo del COVID-19 que se ha llegado el chamán de Brasil. ¿Cómo pasó ese chamán? Sí, la verdad que habría que preguntarle a inmigraciones, pero la verdad que no tengo datos cómo arribó a la zona. Lo cierto es que, bueno, ustedes saben que se... A ver, hay comunidades, ¿no?, que trabajan en diferentes aspectos. Está muy de moda el tema de la ayahuasca, ¿no? Hay otros, en este caso el famoso quimbó, se habló en la investigación, formó parte de la investigación, el famoso quimbó, que es, a ver, una secreción de una rana que se encuentra en el Amazonas y en el Perú. Y bueno, es aplicada de diferentes formas por personas que son entendidas en el tema. Digo entendidas en el caso de los famosos chamanes. Nosotros seguimos un poco el hilo de todo esto, pero bueno, se corta porque hay gente que no quiere hablar. Pero lo cierto es que hubo un encuentro allí en este lugar días antes de que ella desapareciera y, bueno, después se la ve así como volada, como decían los testimonios y demás. Inclusive ella fue a comprar unas empanadas a un lugar y alguien por allí se encuentra con ella y le dice ¿qué estás haciendo? ¿cómo entraste acá a la casa? Porque entra por la parte de atrás de la vivienda y ella les manifiesta que, bueno, dice ¿cómo me viste si yo estoy en realidad estoy en el cielo, estoy muerta, no? O sea, cosas así, para que tengan una idea. Ese es un poco en el ambiente en el cual se estaba moviendo esta mujer. Nosotros hicimos contactos con la hermana, con Paola Giraldo en Colombia, que por razones, por supuesto, del coronavirus y además por una situación económica bastante compleja, no podían viajar aquí a Uruguay a seguir la búsqueda. Pero nos dijo que en los últimos contactos que ella mantenía, que vale la pena decirlo, mantenía contacto prácticamente todos los días con ella, a través de WhatsApp, de repente, en los últimos contactos, empezó a notar cómo había un cambio en lo que significaba el comportamiento de ella y hasta inclusive ella le manifestaba a la propia hermana que estaba en Colombia que, ¿por qué no leí? Le mandaba información sobre diferentes aspectos que tenían que ver con situaciones satánicas y, bueno, un montón de cosas, el anticristo, todo este tipo de cosas. No había ninguna prueba de que haya ocurrido nada en contra de su voluntad. En todo caso, estaríamos hablando más de una cuestión de dudas acerca de salud mental. Exacto. Claro, pero la que está participando es la policía, está declarando en fiscalía, no es que está haciendo la vendida por médicos. Claro, bueno, a eso iba. A ver, este es el preámbulo de todo eso. Lo cierto es que ella desaparece, pero, bueno, porque dice que... Primero tiene una discusión con una persona que le quema unos libros. Una mujer que era amiga de ella, que le queman los libros, la mujer sale de bañarse y ella estaba allí y le empezó a quemar libros porque dice que tenían material satánico. Y a eso le llamó la atención también a esa vecina. Pero hay una pelea por allí y, en principio, la investigación se centró en esa discusión. Pero lo cierto es que ahora trascendió de que desde allí se fue a su casa, que queda como a dos kilómetros de una casa donde ocurrió la discusión, queda al ingreso del balneario Santa Isabel y a donde ella vivía, donde le habían prestado la casa, que se le había prestado un francés de una comunidad que vive en la zona de las sierras de Rocha y que ella a su vez llevó a vivir a otra mujer. Pero a su vez esa mujer llevó a vivir a un hombre. Entonces, cuando ella llega en ese estado a esa casa, o sea, a su casa, vamos a decir, a la casa prestada, parece que hay una discusión. Allí entra en acción una persona, un hombre, que era pareja de la amiga. Después de esa discusión, según lo que ella contó, bueno, se fue y se fue caminando. Se fue caminando hacia la zona de San Antonio, que era unos 3, 4 kilómetros más o menos. Exactamente. Y siempre estuvo ahí, según lo que dijo ella. Según lo que dice ella, siempre estuvo ahí. Hay cosas que no le quedan claras, ni a la policía ni a la propia fiscal. Hoy se va a hacer una investigación más exhaustiva de esto. Pero claro, lo que decían ustedes, en principio, no hay delito. Porque además ella testificó anoche y le dijo a la fiscal, me fui por mis propios medios, solamente fue una discusión, me aislé, no sabía que me estaban buscando, y en realidad nadie me mantuvo cautiva. Por lo tanto, la fiscal dice, bueno, acá no hay delito. Usted tiene que ser vista por un psicólogo, que ya fue vista por la psicóloga de la propia fiscalía, y por una psiquiatra que elaboró un informe. Esto fue anoche, mientras estábamos en la edición central de Telemundo. La audiencia terminó próximo a las 23 horas, y bueno, la colombiana finalmente quedó internada en el pabellón de psiquiatría del hospital de Rocha, pero por 24 horas o 48 horas para que se le haga toda una evaluación. Después quedará en libertad absoluta, y ella va a tener que decidir si regresa a Colombia o si se queda aquí en Uruguay. Hay que decir que tiene cédula uruguaya, pero nunca se detectó el ingreso a nuestro país. Y toda su documentación estaba en la casa, o sea, eso fue lo que le llamó la atención a la policía. Y además también le llamó la atención a la policía que quien convivía con ella nunca hizo la denuncia. Y nunca dijo que tenía sus documentos en la casa, o sea, hay cosas muy extrañas en todo esto. También ese contacto que ella mantiene en determinado momento, ayer, con otra persona que es captado por los policías y van directamente a buscarla, ¿no? O sea, ella hizo un contacto con alguien que también, esa persona fue detenida, fueron todos detenidos allí, o por lo menos interceptados por la policía, y traídos a fiscalía, todos declararon en la jornada de ayer. Ahora, Celso, son todos mayores de edad, quizás también la persona que vivía con ella si sabía dónde iba o algún tipo de experiencia. Lo que hay que ver realmente, ahí va, ¿qué es esa secta esotérica que es lo que están llamando en Rocha? Si realmente ella estaba allí por su voluntad o si fue retenida o si la obligaron a hacer algo. Si no, no existiría delito. Claro, eso es un poco lo que buscó la policía y la fiscal. En principio, ustedes escuchan allí al jefe de policía que dice que no, que ella estuvo, en principio estuvo sola. Se habla, por así, de la posible vinculación con una persona, con un hombre, pero bueno, todavía no hay nada claro, y de sus declaraciones se desprende que, bueno, ella estuvo sola. ¿Y la propiedad en San Antonio donde la encontraron? ¿De quién es? Bueno, eso iba a decir, no, no, ingresó, ingresó simplemente porque son casas de veraneo, de gente que, bueno, habita solamente en verano, logró ingresar a una casa de estas. Ah, o sea que ingresó sin autorización a un domicilio. Sí, sí, sí. Y quemó unos libros. Sí, sin autorización a un domicilio. No, eso fue antes, con otra casa. No, 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 los libros los había quemado antes, por eso se da la discusión previa, y bueno, ella andaba en ese estado de exaltación. Claro, aparece 18 días después cuando en realidad ya, nada, era una persona común, ¿no? O sea, su comportamiento era normal, vamos a decir. ¿Y la vecina a la que le quemó los libros la denunció a la policía o la policía investigaba el hecho per se? Nadie, nadie aportó nada. Ah, no había denuncia a la policía. No había denuncia, es más, en un principio, como no había familiares y como nadie, algunos vecinos le llamó la atención que no la veían y se empezó a correr el rumor de que había desaparecido y por eso la policía tomó intervención, pero al principio fue todo muy light, ¿no? Es decir, no está, no está, no sé dónde está, no sé dónde anda, pero hubo que conversar con algunos vecinos para poder llegar a que alguien firmara una denuncia, porque a partir de la denuncia es cuando se empieza realmente a investigar el hecho, ¿no? Es importante decirlo esto. ¿Al chamán no llegaron? Bueno, al chamán no llegaron porque en realidad, a ver, se habla de que hubo un encuentro, pero no se dice ni dónde, ni cuándo, ni en qué momento, se habla por aquí de un lugar específico. No estoy diciendo que hayan cometido un delito, pero sin llegar a eso, quizás cosas que ya no se acuerde, el chamán pueda aportar un poco más. O sea, a la policía le queda la duda si fue por sus propios medios o no. Claro, pero en nuestro país existe la libertad de culto, nos decían ayer, ¿no? Y entonces, claro, la fiscalía puede llegar hasta determinado lugar y hasta determinado punto. Después no puede avanzar más, ¿no? De todas maneras, sí exhortar a que todo esto son prácticas realmente muy peligrosas, que se están convirtiendo ya cada vez más en habituales. Pero además, vean ustedes, en nuestra investigación logramos establecer que algunos jóvenes de acá de la zona y demás, han sido tratados a nivel psiquiátrico como consecuencia de prácticas de estas características. No quiere decir que practicar esto termine con personas, porque hay mucha gente que lo practica, lo practica bien, pero bueno, hay situaciones que se han generado fundamentalmente con jóvenes y con diferentes prácticas, no solamente esto que les estaba comentando, sino que fundamentalmente con el tema del ayahuasca, donde existen comunidades que aquí en la zona lo hacen, lo practican. Bien. Celso, bueno, ¿algún aporte más que quieras dar? Bueno, hoy se va a investigar un poco, se va a ir hasta la casa, donde estuvo ella, allí donde se mantuvo durante estos días, se va a buscar algo más de información, pero aparentemente este caso estaría quedando cerrado. Y bueno, hay que decir que actuó también el gobierno colombiano, a través de la cónsul de Colombia, que anoche se presentó allí en la fiscalía, para ver un poco cuál va a ser el futuro de esta mujer. Por el momento tiene cédula uruguaya, o sea, es ciudadana uruguaya, hace más de dos años que estaba aquí en Uruguay, radicada, y vamos a ver cuál va a ser el futuro, pero seguramente su regreso a Colombia, que era lo que querían sus familiares. Bien, perfecto. Celso Cuadro, muchísimas gracias. Te dejamos el abrigarte. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.